va a salir la música de fondo si esta bien en nuestro itinerario del dia de hoy las montañas nos hablan hablamé queremos ahi la montaña ahi vamos miren vamos a Mammoth Lakes ahi esta esta se me hace muy cortita si estas bien miren un área muy conocida para venir, snowboarding, skiing, pasear en bicicleta, venía la pesca, para venir, hiking también a caminar, otro mundo muy diferente aquí, muy bonito, aquí venimos con nuestro amigo hoy, Roberto, hola, salen al teléfono, cuando dice, disfrutando aquí de las, saludos a todos familia, seguimos, hoy nos tocó salir en el Lambo, dejamos la toyota ya guardada un rato, y hoy salimos cruising en el Lambo, y hoy salimos, Ahí está, miren la botella que parece que le echaron How to Sugar Sazonaron ahí ¿Se está apagando hoy? Está apagando el aire y se siente caliente acá dentro Mira, tiene muchas áreas de cabañitas Pueblito muy pintoresco como dicen Pueblito muy pintor Pueblito muy pintor Pueblito muy pintor Pueblito muy pintor La ciudad de Guadalajara 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 Aquí vamos pasando por abajo Donde está el lejos de la montaña para hacer snowboarding Si vienen a visitar a Mammoth por favor no alimenten a los osos Donde está el lejos de la montaña para hacer snowboarding Donde está el lejos de la montaña para hacer snowboarding Ya te dio frío Melvin Ya te dio frío Melvin Ya te dio frío Melvin Ya está 50 Pero por alguna raza que adentro se siente como caliente también Y aquí comenzamos con el primer lago No creo si está abierto Yo la memo pausa Aquí está mira Creo si está abierto Twin Lakes Twin Lakes aquí es vamos En la noche Deve para allá no vamos a ver aquí Aquí No sé ¿Qué pasa? No sé No sé uno de los pequeños lagos está fresco ahí están unos pescadores y les dicen los gemelos porque aquí vienen unos miembros ahí están los miembros de ellos y aquí están los miembros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!